¿Está en la cocina? Sí. ¿Qué es eso? Es una sartén. ¿Esto es una sartén? No tengo otra. ¿En serio? ¿Y esto? ¿Me puedes explicar qué es esto? ¿Aquí es donde hacéis el pudín? ¿Sabéis lo que supone que alguien se pueda comer algo que esté en contacto con el óxido? Tú le das de comer a alguien. Algo que se haya hecho en un recipiente oxidado y lo puedes mandar al hospital. Y hasta luego, Lucas. Round 1 Fight! Cocinero, 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 enciéndeme en la candela. ¡Vamos con un puebleón! ¡Vamos con un buen trío! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!